Les agradezco que se hayan quedado después de esta magnífica plática sobre los virus y todo que nos hace reflexionar y pues bueno, yo le agradezco también a los organizadores por la invitación a esta sesión con ustedes y les voy a platicar acerca de una bacteria láctea que pertenece al cambio vencerococcus vamos a hablar de dos especies principalmente, pero cambiémonos un poco de cena a lo que son los alimentos y la aplicación de las bacterias lácteas en la conservación de estos entonces yo formo parte del departamento de alimentos y de tecnología de la comunidad de química de lo cual una de mis áreas de investigación va a los alimentos fermentados donde las bacterias lácteas tienen un papel dominante y casualmente, por azares de la vida caímos con el grupo de los enterocococcus y por eso nos hemos metido a cuestionar más cuál es su función y cómo, qué aportan en un alimento fermentado entonces, pues bueno, orientando en materia, las bacterias ácido lácticas pueden ser pocos o vacilos todas son gran positivos y producen ácido láctico como producto principal de su metabolismo esta producción de acidez es la base de la conservación de muchos alimentos como por ejemplo aquí les pongo algunos casos de cárnicos como el salami, quesos principalmente hay también vegetales fermentados como por ejemplo la colaga que se consume en Alemania en fin, hay muchos productos, en el caso de los alimentos fermentados mexicanos prácticamente en todos hay la presencia de bacterias ácido lácticas y justamente su función ahí es la producción de acidez y esto da un elemento de conservación del alimento aquí les pongo algunos ejemplos, por supuesto los pepinillos eso es algo que luego se nos olvida, los pepinillos de las hamburguesas son un producto fermentado vegetal bueno, entonces, dentro de estas funciones pues tenemos la producción de compuestos como al de limocetona en un momento te voy a poner algunos ejemplos que principalmente lo que estamos viendo acá arriba son compuestos que además dan características de aroma y sabor a los productos son compuestos químicos sobre todo lo que son los aleíos también tienen una función muy importante que lo pongan aquí en el circulito rojo de bioconservación acabo de decirles que una función, digamos, una metabolita importante es el ácido láctico pero hay otros, por ejemplo, el peroxido de hidrógeno, el oxido de carbono, otros ácidos orgánicos ya se acordarán que a la teresa son homofermentativas que tienen el ácido láctico como principal producto las heterofermentativas que tienen la producción de otros ácidos también, por ejemplo, ácido y fórmico pero también producen otro tipo de moléculas que las que les voy a hablar más adelante que son las bacteriocinas estos son unos péptidos, o sea, son proteínas pequeñitas son a lo mejor de unos 40, 20 aminoácidos que tienen una función antagónica contra otras bacterias patógenas entonces, pues bueno, esto es bien curioso porque si pensamos en el transcurso de la historia pues, digamos, de la época de Pasteur, pues no se sabía cuál era, qué era lo que pasaba en un producto fermentado posteriormente ya que se empezó a averiguar que había microorganismos y que tenían funciones importantes lo que se les achacó a las bacterias ácido lácticas era principalmente la producción de acides pero hasta por ahí de los años 90 fue que se descubrió la presencia de estas moléculas de naturaleza proteínica entonces, yo creo que esto es bien importante para hacernos reflexionar que no se sabe todo de todo así como que ya en realidad estas alturas del partido ya sabemos la manera de qué pasa con las bacterias y la verdad es que no hay muchas cosas que todavía se están encontrando y que es de la estrategia y una de las contribuciones que hemos hecho en este aspecto con respecto a lo que es bioseguridad entonces, pues bueno, generalmente nosotros pensamos en las bacterias ácido lácticas como buenas son los microorganismos benéficos que nos han acompañado en el transcurso de la historia en la producción de alimentos fermentados no nos cuestionamos si son patógenas o no patógenas porque lo que tenemos en nuestra concepción son los géneros como lactococcus, lactobacilos, pediococcus que son como los tradicionalmente inocuos que son considerados como seguros hay una clasificación dentro de la normatividad de la aplicación de las bacterias en alimentos en otros ámbitos, por ejemplo, en cosméticos esto que se llama CRAS esto es generalmente reconocido como seguro entonces las bacterias ácido lácticas de los géneros que acabo de mencionar pues están ahí, ¿no? son las inocuas y las que han estado con nosotros durante siglos aquí les pongo algunos de los géneros más importantes los primeros que son lactobacilos, lactococcus aquí está pediococcus, leuconostox se acordarán que es la bacteria del pulque la que genera la viscosidad del pulque entonces, pues bueno, estas son las primeras que mencioné como que las inocuas, ¿no? pero luego en la lista aparecen otras como estertococcus, como babococcus, como aerococcus y enterococcus estos ya que caen desde el grupo de bacterias ácido lácticas por el metabolismo que tienen pero tienen otras características que han cuestionado si son o no tan inocuas como se pensaba y curiosamente el grupo de antirococcus poco salga de ellas no hay demasiados como reportes o interés hasta más o menos como por los años 90 de ahí empezó a haber mucho interés pero del lado negativo porque se encontró que este género participaba en estas enfermedades nosocomiales que les llamamos que son las infecciones que se pescan en los hospitales entonces, bueno, de ahí empezó a haber mucha investigación y si se ponen a realizar los artículos de enterococcus los primeros tienen que ver con estas cuestiones de patogenicidad entonces, pues bueno ¿quién son estos enterococcus? aquí les pongo algunas características generales son grapositivas, más porbladas sacarlas a reductas e reductas o negativas luego tienes como negricas algo que a nosotros nos interesa mucho resisten al calentamiento hasta 62 grados por un tiempo bastante alto pueden crecer incluso a 45 grados pueden crecer en presencia de cloro de sodio en una concentración alta en presencia de sales miliares y en un rango de pH muy amplio entonces, esto, no sé si se han fijado en estos análisis que hacen a las aguas de las playas aquí en México que hay Caleta, de Acapulco, de Calcón, de Veracruz lo que buscan son enterococcus no buscan coliformes nosotros digamos en las metodologías microbiológicas clásicas si vas a buscar contaminación fecal buscas coliformes totales, coliformes fecales y haces tus cuentas para el caso de las aguas marinas lo que se busca es enterococcus justamente por esto porque resisten concentraciones altas de cloro y solo de dos si las puedes contar si en el agua del mar buscaras escarilla colima de cuentas porque ella se murió y eso no quiere decir que no haya contaminación fecal entonces, pues bueno, estas características son importantes y las especies predominantes en alimentos son fecalis, fecium y duras entonces, pues bueno vamos a seguir platicando de estas bacterias resulta que tienen un interés tecnológico parte de lo que nosotros hacemos en la facultad de Química en el Instituto de Biotecnología obviamente y en otros lugares aquí en Biomédicas y demás hay áreas donde nos dedicamos a la biotecnología esto es, ver en qué se pueden aplicar a microorganismos por ejemplo, bacterias, hongos, levaduras ver de qué nos pueden servir entonces resulta que las los enterococcus tienen una actividad significante baja pero sí la tienen una actividad protolítica por ejemplo, aquí les muestro una caja Petri que lo que tiene es agar con leche desremada y se ve este algo que quiere decir que la bacteria fue capaz de utilizar la caseína y forma este algo de aclaramiento también tienen una actividad lipolítica y es que da, está interesante esto va a ver por qué tiene que ver con lo que les voy a platicar producen agentes antibacterianos como las bacteriocinas y aquí por ejemplo les pongo un resultado que tuvimos bueno, estos son de nosotros de laboratorio aquí lo que tenemos es un césped de estagilococcus aulus unos pocitos que se hacen y ahí adentro lo que se puso fue el sobrenada que es una fermentación de enterococcus y se ve que hay inhibición de estagilococcus aulus por algo que produjo la bacteria en ese caso de fermentación y además tienen además de tener esta actividad enterococcus tienen funcionalidad como probiótico y de eso les voy a hablar un poquito porque yo creo que es algo que vale la pena recalcar bueno, antes de esto déjenme platicarles esta transparencia siempre la pongo casi que aunque no venga el caso pero me gusta mucho bueno, aquí lo que tenemos es el tipo de metabolismo que hay en productos lácteos entonces lo que tenemos como materia prima digamos o como sustratos en esos productos lácteos son la lactosa creación misteriosa de la grasa de la leche y caseína que es la proteína principal entonces los microorganismos que participan en fermentaciones lácteas y que a nosotros nos interesan particularmente son los que tienen estas rutas que están sombradas aquí en Luis son rutas metabólicas de degradación de azúcares de lípidos y de proteínas que generan una serie de compuestos por ejemplo aquí está acetaleiro etanol y acetilo este es muy importante que no sabor a mantequilla que es clásico por ejemplo aquí hay cetonas alcoholes secundarios o estrés y a partir del hidrólisis de proteínas se generan aminoácidos hay reacciones de modificación de estos aminoácidos y en general todos estos compuestos que están aquí en esa área en su humedad tienen características de aroma y de sabor entonces realmente por eso es que también nos interesan estas bacterias acido lácticas para ver qué es lo que producen y qué aportan en la fermentación de un producto lácteo ahora ¿dónde vive el género de anterococos? bueno su hábitat normal es el tracto gastrointestinal de manígeros ahí es donde vive por eso no en el anterococos fecales pero también puede vivir en el agua en el suelo y puede estar presente en vegetales y en alimentos de origen animal sobre todo en productos lácteos entonces aquí viene la pregunta pues ¿qué es lo que pasa? ¿se contaminan esos productos o el agua o el suelo está contaminado con materia metálica y ahí sale? pues probablemente lo que no sabemos aquí pensando en esta cosa volúrgica no sabemos realmente dónde es que vivieron inicialmente si inicialmente eran del ambiente y después se especializaron al tracto gastrointestinal o ¿qué valor es? eso no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que se puede encontrar en cualquiera de estos hábitats y no necesariamente quiere decir que es algo negativo y eso es algo que ahorita les voy a platicar por ejemplo en el caso del gastro tracto intestinal existen ya formulaciones comerciales aquí les tomo dos que se llaman silvioflor que son probióticos estos ya se ven en una presentación farmacéutica y tú te los tomas para mejorar tu microbiota intestinal entonces veamos que esos microorganismos intestinales no necesariamente son malos entonces aquí hay que cambiar un poco esa perspectiva entonces regresando a este asunto de los probióticos el punto aquí es que son microorganismos sí de origen intestinal porque queremos que vivan allí porque queremos que allí tengan funciones metabólicas importantes que van a ser benéficas para nosotros como consumidores estos son inocuos se alisman de la microbiota frical humana es más hay varios que se han aislado de materia frical de recién nacidos de bebés sanos y demás entonces pensemos en esto que si finalmente queremos que vivan en el intestino humano pues hay que aislarnos de ahí mismo ahora un modo importante es que no colonizan de forma permanente esto es algo pensemos en la información que luego nos llega por la propaganda que hay de productos como Yakult y otros que dicen es que viven ahí en el intestino y ahí se van a quedar el hecho es que no se quedan pasan junto con el bolo fecal y salen lo que sí es que tienen un mayor tiempo de residencia en el intestino que otras bacterias aquí nosotros tenemos también una formación medio de ingenieros y luego les digo que piensen que el aparato digestivo es como un reactor en continuo o sea tú le estás metiendo cosas pasan cosas en el estómago pasan cosas en el intestino y salen ahora el tiempo de residencia es el tiempo que tarda en pasar por ese lugar en este caso estamos hablando que creemos que estas bacterias se queden más tiempo en el intestino porque ahí generan compuestos que nos benefician a los consumidores ahora una cosa importante es que si pensamos que pasan por el estómago y demás deben de ser capaces de resistir el paso por el estómago que sabemos que es un pH ácido después por el intestino donde están las sales niveales y entonces puedan colonizar entonces se acuerdan lo que les decía hace un momento de que dentro de las características de los enterococcus es que pueden de ser en presencia de virus entonces eso es maravilloso pensando ya en una aplicación como probiódico bueno entonces ¿qué cosas por qué es este efecto benéctico que tanto les digo hay varias cosas una es que producen compuestos que son benéficos por ejemplo alguna vez yo no sé si lo han visto por ahí que del consumo que tenemos nosotros de vitamina sanguía todo el mundo desde la primaria que dicen tienes que comer zanahores porque hay vitamina tienes que comer tal cosa porque hay vitamina de la que sea ¿no? en efecto una buena parte de las vitaminas que entran a nuestro sistema es por lo que comemos pero la mayor parte de las vitaminas que entran a nuestro sistema se producen en el intestino por las bacterias que la microbiota intestinal entonces eso es maravilloso y aún tuvieras una normal alimentación algo se está produciendo en el intestino internamente ¿no? luego hay otras cosas en que se los ponemos se activa el sistema inmune entonces eso nos detiene contra infecciones de patógenos y además hay un punto interesante que es esto no compiten por los sitios de adhesión de la membrana interna del intestino entonces digamos que si llega un patógeno que fueran estas rojas pues ya están ocupados los sitios por las bacterias benéficas entonces ya es más difícil que lleguen a infectar entonces bueno hay varias de estas funciones que son interesantes mientras de los probióticos más famosos están estos que son las vigilobacterias y el género vigilobacterium pues es de los más importantes pero también están enterococcus enterococcus totales entonces aquí les resumo un poco pensando en la leche que es algo a lo que me voy a enfocar más adelante ¿de dónde podrían venir los enterococcus? bueno pueden venir del ambiente de la granja pueden venir del agua de la vaca pueden venir del suelo de la alimentación del agua también del reajero entonces pues bueno finalmente el enterococcus por lo que les acabo de mencionar es un programa que está distribuido ampliamente en la naturaleza pero no podemos decir necesariamente que es contaminación afectada cuando lo encontramos en algún lado incluso aquí yo les pongo un caso existen varios reportes que en la leche materna hay enterococcus aquí están pesium y fetalis entonces esas especies están en la piel también y pues bueno esto ya no es más probable que no necesariamente tienen que ser patógenos bueno ahora aquí esta tabla es enorme pero hay aquí lo que les quiero mostrar es que hay reportes de muchos quesos franceses griegos italianos portugueses españoles donde se ha encontrado la presencia de especies de enterococcus la leche es de diferentes orígenes desde vaca de cabra de oveja de lo que sea por ejemplo es el queso roquefort el queso fete el queso cheddar el queso mozzarella el queso manchego entonces no nos extraña ya tanto el pensar en que pudiéramos encontrar este género en un alimento bueno ahora ¿qué pasa con las bacteriocinas? esto si quisiera platicárselos con un poquito más de detalle porque no necesariamente podrían estar ustedes están idealizados y realmente es un grupo de compuestos de naturaleza proteínica muy muy interesante entonces aquí yo les pongo algunas estructuras en el caso de la focus láctis si se fijan estas son cadenas de aminoácidos de dos cadenas cortas que tienen enlaces disulfuro internos y lo curioso de todo esto es que tienen un efecto no por eso lo importante es que tienen un efecto univitorio contra mistela monocitógenos estampilococcus abeus milio cólera hostilium varias especies y varias especies de vacíos entonces nosotros en el área de alimentos pues estamos preocupados también por que existan microorganismos patógenos en los alimentos ya sea porque está en el hidróxido por las materias primas por el proceso de elaboración por la manipulación posterior ya en los sitios de venta entonces una preocupación realmente muy importante en el misterio monocitógenos como patógeno es angirococcus abeus también por ejemplo salmonella si nos vamos al área de normatividad que seguramente ustedes no están familiarizados en las normas mexicanas e internacionales se especifica la ausencia del misterio en los sitógenos de salmonella entérica y unas cuentas máximas de angirococcus abeus que van como de 1 por 10 a la 3 por grano de producto porque son esos microorganismos como que los que son focos rojos y los que son patógenos y no queremos que estén presentes nos resulta que las bacteriocinas tienen un efecto en un territorio contra estas bacterias o un efecto de de lisis entonces vean aquí les pongo un ejemplo de cómo funcionan estas bacteriocinas por ejemplo esta es la nicina la nicina es así como que una bacteriocina modelo no modelo porque no existe sino que es lo que esperamos que suceda con todas las bacteriocinas que se han ido encontrando la nicina fue la primera que se describió totalmente la primera que se sometió a todos los juicios que hay para ser liberada al mercado y es la única que ha sido aceptada como segura hasta la fecha a pesar de que haya muchísimas que se han reportado pero bueno ahorita la historia es que esta es la que apenas ha sido digamos está permitido su adición intencional en un alimento y esto lo subrayo porque fíjense que en un producto fermentado con bacterias acido-lácticas que produce bacteriocinas pues ahí se está generando segurísimo y ahí tienen una función la diferencia es que no se agregaron intencionalmente entonces pues bueno aquí es el asunto de que nosotros como biotecnólogos decimos bueno vamos a producirlas a nivel industrial para que se puedan agregar intencionalmente productos y que se mejoren la calidad o la inocuidad microbiológica de estos entonces vean como por ejemplo en el caso de la glicina lo que hace es un foro a nivel de membrana entonces esto cambia la polaridad y toda la distribución de moléculas intra y extracelularmente y acaba matando a la célula hay otras bacteriocinas que la adicción que tienen es a nivel de pared celular y la función al final de cuentas es la misma acaban con una lisis celular entonces pues esto es súper interesante y yo así como que les quiero suplazar que lo curioso que hice de todo esto es que se descubrieron apenas en los años 90 entonces hay mucho todavía que hay que averiguarle a las bacterias entonces por ejemplo aquí les pongo una tabla donde hay una serie de bacteriocinas producidas por enterococcus fecium fecalis y muti aquí en rosista gallinar aquí hay otra especie pero pues hay mucho estudio ya sobre la producción de bacteriocinas por el género enterococcus por ejemplo estas cepas que están aquí enlistadas producen enterocinas y además han utilizado como cultivos iniciadores en la producción principalmente de queso y algunos productos cárnicos fermentados entonces esto es importante quiere decir que ya se agrega intencionalmente a la bacteria por su capacidad de producción de bacteriocinas entonces hasta ahorita ya les he platicado como cosas que por un lado son buenas porque producen bacteriocinas porque pueden ser probióticos pero por otro lado hay algo no que pasa con esas infecciones de los hospitales entonces esa es la situación enterococcus que puede ser bueno o personal ahí está en tela de juicio de hecho hay unas listas por ahí en las páginas de la de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud donde te dicen bueno tal microorganismo puede ser probiótico tal cepa de tal microorganismo aquí es importante porque no es solo género y especie sino también cepa entonces por ahí están esas listas enterococcus entra y sale a veces dicen que sí a veces dicen que no porque encuentran cosas positivas y negativas entonces pues bueno ella está siempre cuestionada aquí es lo que les pongo por un lado están muchos beneficios pero también hay riesgos entonces sobre todo esto de las infecciones nosocomiales que están relacionados con los factores de virulencia que pueden tener codificados en su genoma ahora esto ya platicamos no puede ser proteínas probióticas cultivos iniciadores productores de bactericinas y de peptidoglucanidrolasas esto se los voy a platicar en un momento entonces ¿qué otra cosa? todo esto es nada más para acordarnos un poco en el caso de las bacterias acidolácticas es muy común que haya transferencia de información por conjugación acuérdense que se pasa información de una célula donadora a una receptora y este es el mecanismo que tienen las bacterias de estas infecciones de los hospitales para adquirir resistencias antibióticos entonces eso es lo que las va haciendo como cada vez más resistentes a diferentes antibióticos y por lo tanto más difíciles de eliminar entonces no sé si se acuerdan a lo mejor eran muy chicos todavía de hace como unos 6, 7 años que hubo una muerte de bebés en unos hospitales en Chiapas que eran recién nacidos que de repente se murieron muchos entonces el problema fue que tuvieron una infección con una bacteria hospitalaria que por más antibiótico que les pusieron no lograron controlarlo y acabaron muriendo estos bebés entonces ¿qué pasa con el enterococcus? que además de todo tiene resistencias intrínsecas eso quiere decir que ya es parte del núcleo genómico y ahorita vamos a platicar de eso digamos el cromosoma de los enterococcus es parte de su información esencial esas resistencias antibióticos esas resistencias ya se sabe que son abetalactánicos enterosporinas hay glucosidos etcétera pero también tiene resistencias adquiridas por este mecanismo de conjugación y pues bueno la bronca es esta el problema de infecciones que pueden llegar a causar la muerte ahora lo que sabemos es que esta patogenicidad está relacionada a ciertos factores de virulencia que son finalmente genes en los cromosomas entonces de ahí viene un poco el análisis que nosotros queremos hacer bueno ahora ¿qué pasa en mi laboratorio y de dónde sacamos este interés por los enterococcus? bueno resulta que nosotros estamos analizando este queso que es el queso cortina artesanal madurado origen de origen que es de los pocos quesos madurados que se producen en México y se labora con leche no pasteurizada ahí ya hay una carga microbiana inicial y durante todo el proceso van agregándose algunos microorganismos otros van desapareciendo pero el punto aquí es que no hay una cuestión de que se baje la cuenta microbiana de desacocalentamiento o por algún otro método ¿no? lo que sí sucede y que lo caracteriza importantemente es que después de que se moldea se dejó nadurar durante al menos tres meses este queso ahorita sería como la época que se está madurando se produce en los meses de lluvia por ahí de julio y septiembre principios de octubre durante dos meses son los meses de elaboración del queso luego se deja reposar se deja madurar y se vende y se vende hasta diciembre o cualquier otro mes posterior entonces esto es un conocimiento tradicional y yo creo que eso es algo muy valioso de este proyecto que es conocer los productos mexicanos saber cómo se enamoran saber cuáles son las prácticas y entonces emitir recomendaciones si así como está está maravilloso ya no hay que moverle déjenlo en paz y no le mueran ahora si hay que usar leche pasturizada o cualquier problema de distancia o por alguna cosa pues entonces hay que saber cuál es el problema y qué se puede hacer entonces en este caso pues es un queso muy tradicional se produce entre los estados en la zona de la montaña entre Jalisco y Michoacán desde hace cientos de años prácticamente desde que llegaron los españoles entonces es un producto culturalmente importante en esa región de México es un producto económicamente importante para los estados de Jalisco y de Michoacán y resulta que en 2010 la Secretaría de Salud a través de la confeprisa con una norma diciendo que se prohibía la elaboración de cualquier producto lácteo que no fuera elaborado con leche pasturizada entonces en ese momento medio productor de productos lácteos en México brincó y se agotó un lío total que nosotros ya llevábamos varios años analizando el queso cotija y participamos en el proyecto interinstitucional para demostrar que ese queso cotija no jugó microbiológicamente entonces de ahí pues muchas cosas que hemos hecho desde antes nos acercó a este producto y ahora de las primeras cositas que hicimos con él hace más de 10 años fue a instar microorganismos para ver qué hacían si eran fotolíticos fipolíticos cómo se llamaban qué estaban decían y curiosamente siempre independientemente del medio de cultivo que utilizáramos aunque fuera el medio para levaduras ahí crecía enterococos entonces era impresionante que en todas nuestras cajas siempre le ayudábamos a hacer enterococos ya fuera fecio o fecalis entonces pues era nuestra materia vino para trabajar y pues de ahí empezamos a hacer análisis y cosas y por eso nos fuimos conociéndolos más profundamente entonces esto partió a ser los se los platiqué aquí lo interesante también es que este queso tiene un aroma característico y pronunciado en el 2005 hubo un concurso de quesos bueno todos los años hay un concurso de quesos en un lugar de televisión a la cremona y en el 2005 este queso ganó el premio al mejor queso extranjero del año ¿no? pues realmente es muy muy bueno y pues más era así de que bueno pues hay que conocerlo hay que caracterizarlo y ver qué es lo que está pasando allí y pues ver qué pasaba con esa producción de compuestos de aroma y de sabor y fíjense tiene un alto contenido de sal entonces es lógico también que enterococos estuviera allí porque es capaz de crecer en esos ambientes bueno una de las primeras cosas que se hicieron fue ver cómo estaba microbiológicamente el producto se hizo una cuenta de coliformes totales este es un método bastante poco exacto pero es el método de norma que lo que vemos aquí es el tiempo de maduración y la cuenta de coliformes totales en un día 20 de la duración había como 450 unidades formadoras de colonia a los 40 días había 13 y a partir de los 60 días ya no había nada y eso se reporta como menor de 3 entonces la pregunta fue bueno ¿por qué? o sea ¿qué pasa con estos coliformes? ¿por qué es que se mueren? una razón que pensamos bueno pues es que hay producción de ácido láctico hay producción de acidez entonces pues por eso se mueren también otra cosa que sucede durante este proceso de maduración es que se pierde humedad y hay un parámetro que se llama actividad acosa que aquí lo estamos poniendo que disminuye es este valor que disminuye y decíamos bueno está bien se produce acidez hay disminución de actividad acosa pero algo seguramente algo más está pasando y nuestra primera pregunta fue bueno ¿qué tal? que se están produciendo bacteriocinas ¿no? si lo que tenemos allá en la mano son peso ni pecaris veamos si estos tienen alguna actividad inhibitoria contra coliformes contra patógenos y de ahí se desarrollaron muchas cosas entonces hablamos en un primer momento estas cepas que están bien mencionadas curiosamente estas cepas son así como de 2008 y son las que hemos seguido analizando exhaustivamente estas las identificamos ya como fecium y fecaris a través de las concesiones de antigosomales y 6S que te dan información taxonómica y pues ya sabemos que son las que están en negritas fecales y las demás son fecium entonces la primera pregunta ¿tienen actividad inhibitoria contra algún patógeno? entonces vean aquí lo que tenemos es una caja donde tengo un tapete de Staphylococcus aureus aquí están los sobrenadantes de este Enterococcus fecalis a diferentes fases de crecimiento ya ven que hay una fase exponencial una fase estacionaria entonces bueno tomamos sobrenadantes de diferentes fases y vean como se forman estos saldos de inhibición que es impresionante por ejemplo aquí este que evite el crecimiento de Staphylococcus aureus hicimos la misma prueba con la Staphylococcus aureus y vean aquí está ese halo de inhibición eso quiere decir que algo está produciendo y la pregunta es ¿qué? ¿qué es? y pues la respuesta es bueno pues corre un gel de electroforesis y ve si tienes bactericinas que son de bajo peso molecular que son así como de menor de 10 kilodalton son unos geles difíciles de hacer pero pues se pueden lograr pero lo curioso es que nosotros veíamos otra cosa vean aquí este es otro sobrenadante este es algo también interesante se ve el halo de inhibición contra este IACOLI pero aquí lo que cambiamos fue la fuerza iónica o sea pusimos diferentes concentraciones de cloruro de sodio en esas sobrenadantes en la fermentación y vean aún con una fuerza iónica alta inhibe entonces eso es muy característico en la curva de crecimiento hay mayor actividad en fase estacional bueno aquí hay otros de otras cepas del TECALICEN G ahí se ve la inhibición contra descafidococcus la que hicimos esta prueba está muy bonita vean cultivamos al microorganismo en un medio que es MRS es un medio definido comercial y dejamos que creciera estaramos a la fase estacionaria que era donde veíamos mayor actividad recolectamos ese sobrenadante lo concentramos y lo que se hizo fue tener aquí a San Gilococcus aulus creciendo es esta curva azul luego por aquello de las dudas de que hubiera algo en el medio de MRS le pusimos en medio de MRS concentrado en este punto y pues creció igual y hasta un poquito mejor y luego lo que hicimos fue ponerle en este sector de crecimiento una concentración de 1.5 miligramos por mililitro de ese sobrenadante que habíamos producido de Enterococcus y lo que vemos es que crece menos este es un este es un control con mi satín aquí se cambia el color este es el naranjadito mi satín es una enzima que degrada para el celular que es comercial entonces pues es así de plano desde que se agrega ya hay crecimiento de Stamidococcus bueno pero vean cuando subimos la concentración a 3 miligramos por mililitro crece menos y cuando agregamos 6 miligramos por mililitro de plano ya no crece Stamidococcus y bueno regresaba así esa es una prueba muy buena de que algo está produciendo que definitivamente no es bacteriostático sino que es bactericida definitivamente entonces pues bueno comimos geles de lectoforesis que es esto que les menciono aquí donde en este carril en los carriles 2 se ve el patrón de proteínas y en los carriles 3, 4 y 5 de ambas paneles lo que hay es una prueba que se llama simograma ahí lo que tienen ustedes es el gel de lectoforesis pero adentro del gel está el sustrato de la enzima que suponemos que se está produciendo como no sabíamos que había pusimos unas células de una bacteria que se llama Micrococcus misoreiticus aquí en los carriles 3 está Micrococcus aulus en los carriles 4 y Escherichia coli en los carriles 5 entonces las células están ahí embebidas se corre la electroforesis después se renaturalizan las proteínas y se incuban y en el caso de que hubiera actividad mítica contra cualquiera de estos bacterias se van a ver las bandas claras entonces oh sorpresa que vemos que aquí hay un montón de bandas que tienen actividad mítica contra Micrococcus ¿por qué Micrococcus? porque ese es el método oficial digamos para ver actividad bactericida entonces pues bueno hicimos el método oficial y luego los que nos interesaban ¿no? Aureus y Escherichia coli con Aureus ahí como es mucho más susceptible que sería coli aquí y apretita si se ven unas bandas y aquí se ven más claras la diferencia entre el panel A y el panel B es que este es Enterococcus Acalis y este es Enterococcus Fesum entonces pues bueno aquí ya estamos viendo que lo que ocasiona esa muerte de las células son proteínas pero que son de alto peso molecular por ahí de entre 45 y 97 kilodatos entonces de nuestra hipótesis inicial que son arteriosinas pues tache ya no era esa hipótesis porque las bacteriosinas son de menor peso molecular aquí de hecho no no las veremos en este gel hicimos los otros gel pero no se veía nada entonces generalmente lo que estábamos viendo era otra cosa eran otras proteínas que tenían actividad lítica y lo que se hizo fue que se mandara una secuencia pero antes de eso les platico esta sería la estructura de la pared celular bacteriana eso ya se los saben ustedes tenemos el pérdido glucano que está unido por por unas cadenas de aminoácidos que serían estas que están aquí y este es el pérdido glucano entonces hay diferentes enzimas que rompen el pérdido glucano que pueden ser las N acetil muramoyla de adenomidasas carbosipertidasas endopertidasas N-acetil usamimidasas y N-acetil muramidasas entonces cualquiera de estas enzimas podría tener el efecto que nosotros veíamos entonces pues bueno ya lo que se hizo fue mandar a secuenciar algunas de estas proteínas y la conclusión es que eran peptidoblucano hidrolasas N digamos que las que corresponden a la actividad que vemos es esta la acetil muramoyla la linoanidazas entonces pues bueno ya encontramos que esos enterococcus particulares que teníamos tenían esa actividad enzimática luego probamos contra diferentes microorganismos tanto gran positivos como gran negativos y vimos que había actividad contra estafilococcus aulus listeria monocitógena listeria inocua milococcus que era lo que habíamos visto una pequeña actividad contra estafilococcus fiógenes vasilus no le hace nada vasilus serios pero aquí metimos a las mismas bacterias del queso enterococcus de calis persium paracaceae otras que sustan en alimentos rarnosus una silatitis y contra ellas no tienen actividad entonces se debe ser buenísimo porque quiere decir que tiene actividad contra las patógenas pero no contra las que usamos como iniciadoras en alimentos para hacer las fermentaciones y lo negativo es contra todas los yersin esterichia salmonella y seromonas entonces pues bueno resulta como un buen agente de biocontrol eso es algo muy bueno entonces bueno las especies dominantes ya las habíamos visto son fecalis de sumiduras en cantidades que están bastante altas en los alimentos por ejemplo de 5 por 10 a la 7 por gramo de queso o 5 por 10 a la 5 por gramo de salami y más que se ha reportado entonces por el lado positivo pues palomita o sea tienen esta actividad para controlar patógenos pero ¿qué pasa con esto de las infecciones? o sea estas cepas serían capaces de causar infecciones entonces bueno yo les había mencionado que hay varios genes que aquí están mencionados que son responsables de esa actividad de las islas de patogenicidad o sea esa característica de patógenos está dada por estas proteínas por ejemplo sustancias de agregación o sea adecinas que son las que ayudan a que se unan al intestino este gen de la gelatina proteasas este sobre todo el esitovisina y molicina ese es el que en el caso del terococcus siempre está en las cepas de infecciones nosocomial la asitovisina una polisacarides de cápsula y otras cosas entonces de todos estos factores escogimos tres la proteína asa la proteína de superficie y la asitovisina entonces lo que hicimos fue a través de PCR buscar presencia o ausencia en todas las cepas que teníamos en nuestra colección y lo que encontramos fue que en el caso de la asitovisina ninguna cepa tenía ese gen de la proteína de superficie había tres y de la sustancia de la relación había más aquí en donde dice el grupo lo que hicimos fue juntar muchos aislados y que hicieran esos grupos aleatorios entonces aquí lo que vemos es que ese factor negativo ninguno lo tenía y si tenían estas proteínas que le ayudan como a negarse y a unirse a la membrana de la mucosa intestinal entonces la actividad bueno vimos nos van a estar bien no encontramos los genes pero vamos a ver igual la reacción de PCR no estaba bien a lo mejor hay alguna mutación y por eso no amplificó entonces buscamos la actividad hemolítica en caja Petri que se ve de esta manera aquí el control fue streptococcus biógenes y pues resulta que ninguna dio resultado positivo entonces bueno no tienen ese factor que es esencial para que haya infección y luego con respecto a las otras pruebas de repente pensamos y dijimos bueno finalmente este streptococcus es de origen intestinal y hay cepas que son probióticas y para que puedan ser probióticas un factor importante es que se agreguen y que puedan colonizar en el intestino o sea que tal que estos factores que veíamos acá arriba tanto la sustancia de agregación como la de superficie esta propia de superficie tienen una función positiva para la colonización del intestino entonces esta es una prueba bioquímica para comprobar que había formación de biopelículas es en una placa de poliestireno se hace una tensión se inocula con el programismo se deja incubar y después se tiñe y cuando se ve un colorante azulito un color azulito quiere decir que si se formó la biopelícula entonces vemos que hay varios de los grupos que si tienen esta capacidad de formación de biopelículas y de cepas puras luego se hicieron estas pruebas esto se hizo en colaboración con el doctor estaba de la Facultad de Medicina para hacer pruebas de adherencia en hímenes celulares y entonces lo que se ve es que si tienen la capacidad de adherirse a células eucariantes estas son células de colon entonces pues es como que dijimos bueno a ver aquí nosotros pensando que eran patógenas pero probablemente más bien son probióticas entonces bueno se hizo también con otro tipo de células con el mismo resultado entonces por un lado teníamos esto no tienen el factor fuerte así de dilución si pueden formar biopelícula pero que hay o sea podemos averiguar algo más a nivel de genomas o algo así para poderlas diferenciar de los comiales entonces abordamos el problema de desde dos maneras hay un análisis que se llama latificación multilocos que se abre como MLST este es un método muy muy interesante porque finalmente hay una base de datos internacional si tienen curiosidad pongan ahí en google MLST y los va a llevar a una base de datos donde se van depositando información de cepas que se han ayudado en todo el mundo no solo de enterococos sino de otros microorganismos otras bacterias y es un poco similar a esto a lo que sería un código de barras ¿por qué? porque lo que se hace es amplificar estos genes que están aquí enlistados ya sabemos o sea ya está estandarizado cuáles son reservadores para las amplificaciones cuáles son las condiciones del termociclador y demás y entonces tú amplificas pulificas mandas a secuenciar y el resultado de la secuencia lo envías a ese lugar internacional donde te dan la secuencia tipo de la cepa que tú estás caracterizando y entonces en esa base de datos ya tan grande hay secuencias tipos de cepas patógenas y las secuencias tipo de otras que se han deslado de otros ambientes obviamente hay más información de las patógenas porque es donde todo el mundo está preocupado y que si hay un aislado de un hospital pues ver si pertenece a ese grupo clonal de las patógenas o no pero nuestra opción es decir bueno nosotros que trabajamos con alimentos y sabiendo que el enterococcus puede estar presente en una gran cantidad de alimentos o de materias así como hasta la leche humana pues averigüemos que hay de los enterococcus no patógenos y enriquezcamos esa base de datos con la secuencia de los no patógenos para que haya más más información finalmente de ambos lados entonces pues bueno esto se hizo este por ejemplo aquí está el dato del MRST para el deococcus fesium les voy a poner solamente el caso de fesium entonces tal cual amplificamos de cepas puras aquí están los productos de amplificación estos se purificaron y se mandaron a secuenciar entonces bueno nosotros también hicimos ahí unos alineamientos y esto se manda a esa página a ese lugar es una página del MRST llenas los campos ahí están los diferentes genes que tú vas secuenciando y ellos te mandan una secuencia tipo entonces lo que nos arrojaron fue lo siguiente esta es la identificación de la cepa de qué queso se aisló y estos números que están aquí puestos son los que que nos da esa digamos página internacional del MRST son las secuencias tipo 5, 7, 5, 7, 1, 1, 1 entonces aquí lo interesante es comparar estas contra patógenos entonces en primer lado hubo cuatro secuencias tipo que son nuevas la ST 1045 1046 1047 y 1048 que son las que aquí quedaron en rojo hay dos que tienen la misma que son la GES es decir que es la misma cepa que mandamos dos veces pero pues no sabíamos hasta esta es la prueba que ya decimos es el mismo género la misma especie y el mismo tipo o sea son la misma luego aquí esto fue un nuevo alelo para el gen de DL este no sabía descritar desde ninguna de las de su base de datos otra cosa importante es que vean el complejo clonal 17 es el patógeno ese es donde están todas las cepas de infecciones de hospitales entran en el complejo clonal 17 y nuestros números digamos de las secuencias tipo ninguna coincide con estas no pues realmente ninguna entonces a lo mejor estalló la PRCT si en estos casos en este no pero todas las demás son muy diferentes entonces realmente por comparación contra las secuencias tipo patógenas las nuestras están totalmente alejadas por ejemplo ahora haciendo la comparación con otras que también están descritas en esa base de datos que provienen de quesos italianos comparten algunos alelos con esas de quesos no todos por ejemplo esta en la de queso 2 comparte 4 alelos con esta cepa que es un queso italiano el QD2 comparte 6 alelos con esta que es de otro queso italiano entonces como que se parecen más a los de los productos largos pero la mejor manera de hacer esta comparación ya es con este análisis que se llama IVERS que lo que te hace es este te ubica de acuerdo a esa secuencia de alelos donde están ubicadas las cepas que tú estás analizando entonces vean este que está aquí adentro es el complejo plonal 17 donde están todas las cepas patógenas y nuestras cepas de los quesos quedaron acá o en esta parte como muy extrema de este esquema entonces ya con esto quedó que era que las cepas de alimentos al menos estas que tenemos aisladas de queso cotija están totalmente alejadas de las patógenas por el análisis de MLST algo similar ocurrió con las cepas de enterococcus fecales aquí otro punto interesante que antes lo que estamos haciendo es que ya nos hicimos otras preguntas entramos en contacto con productores de queso de Oco 5 que es un queso tradicional de Chiapas y resulta que de los microorganismos que se ayudaron al enterococcus pecium entonces vamos a metarnos esos enterococcus pecium de otro queso que geográficamente está muy alejado de Jalisto y Michoacán acá estamos hablando de Oco 5 en Chiapas entonces veamos qué pasa con esos cepas eso se los contaré la próxima vez que me invite porque todavía lo estamos haciendo pero supone nuestra hipótesis es que van a quedar también aquí alejadas y entonces la verdad es que nos sentimos muy contentos porque estamos aportando información a esta base de datos internacional de las bacterias aisladas de alimentos mexicanos bueno esto por un lado pero por otro lado resulta que dijimos bueno de esto lo estamos haciendo en paralelo dijimos vamos a irnos un poquito más allá a una comparación más completa y aquí lo que se hizo fue hacer la secuenciación de dos genomas uno de pecium y uno de pecaris y entonces lo que se hizo fue genómica comparativa con referencias de marcadores únicos para poder hacer la comparación ya a nivel de toda la información de los cromosomas aquí ya no estamos buscando siete pedacitos ya estamos viendo todo lo que hay ahí y la primera pregunta es bueno hay islas de patogenicidad en esos cromosomas ¿qué hay? entonces ya no los entretengo más estas fueron nuestras cepas de referencia son promosomas que están ya en la base de datos de GIMBAR de acceso público y contra esos comparamos las nuestras entonces son varios aislados clínicos algunos de esos de niños sanos que era lo que les decía esos de porcinos un probiótico uno que sucede en la industria de alimentos como indicador de esterilización y pues todo esto fue a través de bioinformática que eso es yo creo como que de lo nuevo que hay más como lo que preguntaban hace rato de cómo se comparan las estructuras tridimensionales de proteínas son finalmente algoritmos matemáticos como los que aquí se usan para comparar secuencias entonces vean para el caso de Terococcus fecalis estas son las cepas la nuestra es la que está en negro la que es interna y está el simbioflor que es el probiótico esta es el azulito es una cepa de laboratorio esta es la del niño sano la del animal y la roja es la patógena entonces vemos que hay zonas que no de verdad no se comparten por ejemplo esto que está aquí o esto que sí tiene la nuestra y la de simbioflor la del probiótico pero que no tiene ninguna de las otras entonces se hizo un análisis haciendo un arbolito muy sencillo y resulta que nuestra cepa del queso queda agrupada también en el mismo clavo que la cepa probiótica y alejada de la cepa patógena entonces comparando el cromosoma completo están separados ¿no? ¿qué es lo que se hacen? ¿qué es lo que hay en estas diferencias? defensa contra otros microorganismos si hay bacteriocinas y están las PGH que ya habíamos visto elementos móviles estos elementos que ustedes son tan famosos y transportadores de metales en el caso de FESIUM se hizo algo similar en este caso la maridita es la de queso cortica entonces comparamos igual contra patógenos aquí hicieran dos patógenos y una no patógena que es la azulita se hizo esa abuelito en nuestra cepa de alimentos quedó en el mismo clavo que la de otro alimento y alejada de las patógenas ¿no? aquí la diferencia en información son peptidazas que tienen que ver con el sistema proteolítico resistencia a estrés y defensa controlada de otros microorganismos entonces ya definitivamente nuestras cepas particularmente la de FESI y la de PECANIS están alejadas de las patógenas ¿no? entonces ahí ya termina mi plática yo quería compartir esto con ustedes porque finalmente es un poco déjenme decirles que alguna vez cuando presentamos esto en un congreso hace muchos años que era como como antes que no hiciéramos nada alguien que se dedicaba a los enterococos en Europa pues mucha suerte porque no creo que les vaya a salir porque es muy difícil y no sé qué ¿no? y nosotros nos dijo muchas gracias por el amor y finalmente pues yo aquí sí quiero agradecer que ha sido mucho la colaboración y lo vieron también en la plática anterior y yo los invito a que así sea necesidad profesional nadie sabe todo nadie es el experto en todo entonces por ejemplo aquí la colaboración con la gente de la facultad de medicina para estas pruebas de adhesión en células animales la colaboración con la gente del instituto de biotecnología que nos ayudó a hacer todo esto de la comparación bioinformática y bueno lo del MST pues eso fue pues una colaboración con el grupo internacional que no sabemos ni quiénes son tú nada más mandas las secuencias y te comunicas por ellos por correos por alguna duda o alguna cosa pero finalmente es estar haciendo trabajo en grupo y en equipo ¿no? lo puedes hacer tú solito y pues gracias a eso es que estamos yo creo que aportando una buena información de las cepas no patógenas y aquí un poco de lo que hemos reflexionado a los exámenes culturales de mis alumnos de posgrado donde interactúan también otros profesores de otras no sé de fisiología celular del instituto de biotecnología de aquí de ciencias es bueno evolutivamente ¿cómo fue? y entonces la hipótesis y eso es lo que ya igual dentro de unos años me invitan les contestaré la hipótesis es que evolutivamente primero fueron las cepas que están distribuidas en el ambiente y después ya a través de este intercambio por conjugación fueron adquiriendo resistencias se fueron haciendo esos nutros tonales de las enfermedades hospitalarias pero bueno eso todavía falta que hacer fotos para comprobar entonces bueno yo agradezco en primer lugar a los productores de TESO Cotija que no tengo sus fotos pero aquí están sus nombres que gracias a ellos es que hemos podido averiguar más de este producto agradezco por supuesto a todos mis alumnos de licenciatura y de posgrado sobre todo Mirna Alvera Andrés Guzmán Eduardo todos ellos han tenido que ver con esto de la actividad antivateralea pero Mirna y Andrés son los del MDCT y esta parte de los cromosomas y nuestros colaboradores de la facultad de la medicina del IBT y de otros de mi personal académico de la facultad entonces pues por mi parte es todo les agradezco mucho su atención gracias